El objetivo que tenemos todos los que estamos acá, jugadores cuerpo técnico, y creo que la gente también tiene que saber eso, que nosotros buscamos ganar este partido nos ponemos ganando nos ponemos en una posición muy buena en la tabla, así que estamos con la mente legal simplemente de ganar. Sí, sabemos que tiene muy buenos jugadores, pero siempre nosotros pensando en lo de nosotros, en lo que tenemos tenemos grandes jugadores ya sea en el medio, también en cualquier sector, entonces tenemos que aprovechar nuestras virtudes, tenemos que de local, tenemos que ahogarlos salir a ganar el partido, y ojalá Dios quiera, podamos tener los tres puntos 9, eso es lo que nosotros nos trazamos siempre pensando positivo, sabemos el trabajo que hacemos desde el primer día estamos trabajando intensamente con el profe BKK Rival entonces primero vamos a enfocarnos en Colombia, y ya luego de eso pensaremos en Uruguay y en Argentina muy bonito, es algo que queríamos ya hace tiempo, sabemos que por el tema del COVID no había gente, entonces teniendo la gente nosotros a nuestro favor yo creo que vamos a nos van a apoyar mucho más vamos a sentir ese aliento más cerca, así que esperemos regalarles ese triunfo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!